Ven, lléname de tu amor, oh Señor Ven, díceme, tú mi luz, tú mi sol Perfecto es tu amor, sanaste mi dolor Nadie me amará como tú me amas ¿Cómo va a expresar tu amor? En solo palabras y versos Para ti sea la honra de mi vida, eres el centro Una canción nos bastará para expresar lo que siento El vacío que tenía, tú fuiste mi complemento Ahora camino contigo, mi fiel amigo Mi alma llena, atrás no miro Luz de mis dios, todo tiene sentido Y lo único que quiero es siempre estar contigo Fuente de vida, mi esperanza Mi fiel compañía Fuente de vida, mi esperanza Mi fiel compañía Perfecto es tu amor Sanaste mi dolor Nadie me amará Como tú me amará Que mi casa sea llena de tu poder y tu gloria Protégeme, bendice, contigo tengo victoria Hasta el final de mi día, escribe esta historia Ven, recuarta mi vida, en mi corazón tú moras Nadie me puede detener contigo, yo voy lo sé Desde que tratea mi vida de ti me enamoré Y aún sin merecerlo, mi vida tú sálvaste Hoy alzaré mis manos y a ti te alabaré Nadie me puede detener contigo, yo voy lo sé Desde que tratea mi vida de ti me enamoré Y aún sin merecerlo, mi vida tú sálvaste Hoy alzaré mis manos y a ti te alabaré Perfecto es tu amor Sanaste mi dolor Nadie me amará Nadie me amará Como tú me amas Perfecto es tu amor Sanaste mi dolor Nadie me amará Nadie me amará Como tú me amas Oh yeah Yo sé La revelación Nuevo amanecer Odre Nuevo Music Morgan Studio El espectrón produciendo La gloria es para quien se la merece Jesucristo 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 De tu amor yo quiero más Nadie lo puede igualar Contigo yo quiero dar hasta el final Tu luz en mi vida resplandecerá Yeah, yeah El complemento perfecto de mi vida Me diste una salida Te sigo día a día Sin ti Jesús Mi alma estaría vacía Tú cambiaste mi tristeza Y me diste Contigo no hay tristeza No Señor, tú eres fiel Tu promesa es para siempre Bajo tu abrigo habitaré Mi Dios omnipotente En tu palabra confío Pues tú no mientes Contigo beso al gigante Que se me enfrente Mi mirada puse en ti Tú pusiste gracia en mí No importa el ambiente Conmigo camina El omnipotente Su amor evidente Siempre está presente Por eso le clamo De manera urgente Él es omnisciente Unipresente Siempre sobrepasa Todita la mente Nunca me abandona Conmigo Hasta siempre Declaro en mi vida Su fenomeno Con su nombre Nombre sobre todo Nombre Así que Fana No seas hombre Que llevamos el evangelio Con la música Todita las naciones Nada nos detiene Tenemos Bajo tu gloria Vamos caminando Somos vencedores Somos triunfadores Cristo tiene el mando Siempre positivo Firme batallando Nada no detiene Victoria se obtiene Junto a ti luchando Victoria segura Nunca pararé Bajo su gloria Permaneceré Lo malo se viene Yo me reiré Porque la guerra La gana mentira La gana